Tú empezaste con, José, ¿cuál fue tu primer carrera? ¿De qué te dedicaste primero? ¿Lo de los carros? ¿Eso fue siempre tu onda? ¿Y después la onda de la comida o siempre estuvo a la par? Desde niño, chavito de tiro, me gustaban mucho los carros a mí, toda la vida. Y natural, porque mi papá, cero, nunca manejaba arriba de 80. Era desesperante manejar con él y me iba yo a pie de mi casa a donde hubiera carreras. Las primeras carreras eran en el río Santa Catarina, que era pura tierra y hacían un óvalo y lo corrían en unas cucarachas, que eran unas fortingas, unas fortreintas hechas como de carreras. Y luego hubo arrancones en cumbres, el segundo sector de cumbres ya era la pura calle. Y ahí había carreras, había carreras en la recta de constitución también. Venían gringos con dragsters y todo. Ah, ¿sí? Sí, estaba padre eso. Cumbres dices en un sector donde hay unas casas en medio, que no entiendo yo por qué. Antes de eso, ¿no? Antes de eso. Ok, porque hay unos güeyes que viven en medio de la avenida como que no sé si hubieran salido. Donde estaba el mode de antes, en una rotonda. Sí, está medio raro. Antes de una rotonda. Ahí era más cerca. La zona más abajo. Ok. Antes de donde está el mode. Ok. Sí, ahí cumbres se acababan en el primer sector y el segundo sector lo estaban arreglando y en esas rectas había carreras. Había carreras en constitución, del lado de constitución, no del lado de morones. Ok. Arrancaban más o menos ahí por Gonzalitos. Era una recta de 400. Medían 400 metros y frenaban allá en el cabezón de Venustiano, que ya no existe. Pero allá en el crucero de Venustiano había la cabeza de Benito Juárez. Por eso le decían el cabezón. Una cabeza que pareció el Meca. Este, y luego seguí muy de cerca todo lo que podía leer de carreras. Yo era, mi ídolo era Pedro Rodríguez y se mató en el 71, creo. El día que los gringos llegaron a la luna por esas fechas se mató. Y yo ya tenía yo libros y periódicos, juntados los periódicos de las historias de Pedro Rodríguez. Entonces, Ricardo me tocó como más joven, me tocó darme cuenta de la muerte en el periódico, porque pues no había otra cosa. Yo empecé con el 23301, era el número de mi casa, de cinco números. Y era de lujo porque antes eran cuatro. 23301 y luego fue 423301, 342-3301 y luego 83431, le pegaron todavía. Órale. Entonces, empezaron a hacer el autódromo de Monterrey, yo estaba emocionadísimo. Un autódromo con todas las dificultades que tuvo Filiberto, que para mí le debemos mucho a los que nos gusta el automovilismo aquí en Monterrey y en México, porque se aventó sin dinero. A lo mejor mucha gente habló mal de él porque, bueno, este güey no me pagó, pero pagó con creces porque el güey logró su sueño y el sueño de muchos de nosotros. Incluso ahorita todavía los que tenemos, nos gusta, algunos tenemos carros así viejos de carreras y hemos dejado de ir por el COVID y por la edad, ¿verdad? Y la raza joven, pues nomás a Gerardo, mi hijo, es el único que le gusta, todos los demás juegan, son más fresas. ¿A ti si te gustan los carros? Aquí está Jerry, hijo del señor Weber, Weber Futs, campeón mundial de fútbol americano. Campeón mundial. Sí, el güey más, o sea, yo no te conocía y te vi de que, ah, este güey a huevo, juega americano. ¿Sabes? Chato alto, ¿no lo están viendo? Para que lo vean así, no sé si sale en la cámara, ¿no? Estuvo con nosotros en el camerino de Zacatecas, una vez que tocamos en Zacatecas. Sí, ahí te conocí, los camerinos. Tú ibas a una boda y... Sí, una experiencia muy, muy grata. Un niño gigante de 15 años, güey, sí, ahí lo conocí. Pero... Nunca me platicó quién se quería. Pero entonces a ti te gustan los carros, güey, también. Sí, te gustan más que a mí. Sí, órale. No, pues, ¿cómo no te van a gustar los carros? Pero en ese entonces habían tres carros, güey. O sea, me acuerdo que mis tíos les gustaban mucho los carros de carrera, pero había nada más el Mustang, un Super V. Me acuerdo mucho que hablaban mucho de un Super V. Sí, estás hablando de historia moderna, ya. Ok. Pero los carros se diversificaron demasiado. Haz de cuenta que en mi tiempo había... Eran Datsun antes de Nissan. Después Nissan, perdón. Y había el Zuru, había la Ichiban, había las Taquitas y Tantan. Órale. Y ahorita, si vas a una agencia Nissan, hay 25 modelos. Sí, claro. Y así de todos. Entonces, la verdad, la pasión por el vehículo y el cuidado por el vehículo venía del valor que tenía para el dueño o para la familia. Porque era el segundo bien patrimonial que tenía una familia o el primero. Claro. Y ahorita una pantalla de 75 es lo que vale un carro. Sí. ¿Verdad? Sí. O unos tenis, ¿verdad, Carlos? Ja, ja, ja. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Gracias.